Miren nomás esta delicia Mira Mira Perfección wey Hola que tal bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se nos ocurrió la Magnífica idea de combinar el sabor Mexicano y el sabor italiano Ah si a ver si exacto Justamente Mario con los riquísimos Tacos al pastor y la hermosa Pizza de Italia Fíjate que aquí mucha gente ya lo hace Compra la pizza normal y se va A la taquería y compran carne O ya sea tacos No mas que no se la verdad tengo duda Como comprar la carne Al pastor No si pero como pedirla aquí Si en tacos No se como nos pueden dar mas No se pero yo pienso que lo primero Que hay que hacer es comprar la pizza Una pizza Básica Simplemente se ocupa una pizza básica Que sea la base La que no tenga nada La mas barata Pues la mas básica Si nos ajusta el presupuesto Es que soy mole Incluso ya esta marca ya te vende también La pizza pero al pastor No yo quiero probar una original Si una pizza al pastor original Original que esté ahí cortando el trompo Y le echen la carne Me imagino el sabor va a ser perfecto Es que puede ser que aquí ya la carne esa que trae Muy procesada Muy procesada De hecho pues esa carne puede durar hasta años Y la del pastor pues no dura de un día para otro Realmente ya existe esto Mario Lo que es la pizza al pastor Pero las que hemos probado no le llegan Y nunca hemos hecho nosotros por nuestra propia cuenta La pizza al pastor Es lo que vamos a hacer ahorita Entonces hay que hacer pila para comprar la pizza Ya salimos con nuestra pizza Y ahorita lo que vamos a hacer Pues es ir a la taquería para hacer este Que se puede decir Esta combinación de comidas Para que nuestro paladar Conozca cosas nuevas Sea una bomba Exacto Mario Que experimente cosas nuevas nuestro paladar Si vamos a ver Lo bueno que nos queda todo bien cerca Se da la taquería Si aqui si nos queda cerca todo No mas que hay muchas taquerías Vamos a decidir en donde Donde esta mejor Donde se ve mas bonito el trompo Y donde pueden acceder mas fácil A que le echen carne de pastor a la pizza O mas bien como va a ser el proceso Porque no sabria si se compra por tacos Si compra la carne Ahorita vamos a investigar Ya que llegamos ahi sale Exacto sale y vale Ahora si ya pude lograr abrir la pizza Viene hirviendo neta Viene hirviendo No mas que vamos a preguntar A ver cuantos nos cobran por echarle carne O bueno A quien es la encargada Como puedo echarle carne al pastor a esta pizza Cuantos Ah obviamente Hay mucha carne Más bien Cuanto me cobra Cuanto me cobra Por echarle Pues Depende Como seria Para cobrar Como como Con cuanto cree que se llene 100 pesos 100 pesos Esta bien Ahorita nos le van a echar carnita 100 pesos ya Si es que no me explicaba como Aquí vale a 5 dolares Entonces siempre Si te trabas todo No sabias como explicarlo Es que si El cerebro se quedo calculando Como sera el cobro Obviamente se va a partir Y ya se echa aquí Si pero Realmente nomas es preguntarle Cuanto me cobra por echarle carne a la pizza Y ya Bueno si cierto Si porque ya depende Pensándolo bien Me equivoque y otra vez Porque tambien podemos comprar tacos Pero yo siento que no Porque No ocupamos la tortilla No ocupamos tortilla No ocupamos varias cositas Exacto Ahorita Que no le hice la carne Es que chulada Imagínate Esta pizza con esta carne La neta Estos tacos Son bien buenos Mario Y son aquí cerquitas del centro Queda muy accesible Para las personas que vienen de turistas Gracias de Pasor De Pasor De Pasor Si tenemos de esta Porque así las preparamos acá Ah José José Eh ¿Dónde? Ya habían venido personas a echarle carne Para esto es este Ah Es especial Es especial para las pizzas Entonces aquí Nosotros aquí la taquería del Jarocho Si Taquería del Jarocho Muy buena onda la neta Luego luego Porque a veces no A veces no exceden Pero aquí ya tienen todo preparado Mira A su mesita De volar te atienden Si pero no somos los primeros que hacemos esto No Ya van varios No sabemos cuantos Un saludo que quieran mandar Un saludo para todos mis clientes De aquí de Puerto Vallarta Y de Veracruz Ajá Son La taquería del Jarocho Es lo que estaban mirando ¿Por qué Jarocho? Que somos de Veracruz Son de Veracruz Ahora le venimos acá a Vallarta Y aquí a Puerto Vallarta Tienen poco tiempo ¿Cuánto tiempo tienen aquí? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Ya tenemos acá Diez años Diez años Ya son dos años Ok Un saludo de corazón ya A ver Ah Un saludo de corazón Que rico se ve esa Qué real pastor Si no te sabes la de Star Wars No 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 A ver 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 Con paso y todo Tiene paso Todo ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Yisus? Saluditos ahí a todos Para que vean que aquí se tienden bien ¿Qué trata? ¿Cómo estás? ¿Qué trata? ¿Cómo estás? ¿Papá? ¿Qué te vas a detingar? Mi palabuela No A ver A ver A ver Piñita Como es la piñita volada ¿Cómo es la piñita volada? A ver Ahí está A ver Ya tiene experiencia Mucha experiencia Es una de Santaquería Garocho Chulada, mira, chuladísima, y mira, mira, con todito, con todo, la haces de todo, a ver, no pues sabe hacer de todo ya aquí, mira, ahí va más, dice, vamos, gracias, 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 y ahora sí, nos vamos sin pagar o qué, nada, no te crean, ¿cuánto va a ser? Porque aquí pensamos la neta que nos iba a salir caro, y ya vimos que no, es para caro, aquí está comiendo pura carne, ajá, exacto, y a la patrona, algún saludo, algún saludo para la banda, la patrona, para que vean, aquí se tiende un chido, para que, recomendado, por si usas de su prisa, aquí está, chulada, vamos a ver, vamos a ver, como se le quema la carne acá, y si se le quema, si se le quema un poquillo, nos pone nerviosos, gracias, la verdad, muchas gracias, recomendado aquí en Puerto Vallarta, hasta que día es el carocho, esperamos, a 6 de la tarde, a 6 de la madrugada, ay, todavía a la noche, a ver, acá veo que están haciendo señas, a ver, a ver, que va a ver, a ver, estamos en eso, Un saludo, que quieras mandar, Yo solo hablo inglés, baby. Y soporta. Un saludo a la gente de Gladna que me sigue mucho. No, no, un saludito a toda la gente que está viendo este canal. Y pues invitarnos a que conozcan Puerto Vallarta por atrás. No me está, pero es la carrera. Exacto. Invitarlos a que conozcan Vallarta y que vengan a conocer ese tipo de lugares mexicanos. Aquí paradijos, comiéndose el taquito. Nada de caer el café de los artistas o así. Vengan a conocerlo. Es mejor la comida callejera. Totalmente. 100% callejero. Gracias. Nos vemos, eh. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, eh. Gracias. A lo bote. Adiós. Nomás que falta la pizza. ¿Cómo te vas a ir sin la pizza, wey? Ya nos vamos sin pizza, paul. ¿Qué pasa? Así que vámonos. Ánimo. A probar esta hermosísima pizza. Incluso lo pueden reconocer porque está totalmente naranja. Claro, Mario. Y está justamente aquí, mira. De hecho, Mario, para ubicarlos, ahí está la parada del camión del centro. La última parada del camión del centro. Incluso, pues, para la gente que está en Puerto Vallarta, si tenemos aquí gente que está en Puerto Vallarta, está a un lado de la Farmacia Guadalajara. Lo sentí tan chido, Mario. Yo he venido aquí. De hecho, hasta con nuestro amigo Nano, venimos aquí, pero en la madrugada, después de andar de ahí, debajo. Ahora sí llegó el momento de probar esta deliciosa pizza. Miren nomás, chequen nomás cómo se va a ver. Miren nomás esta delicia. Ay, carajo. Desde que la estaban haciendo, la neta, yo vi. Chulada. Va a ser un manjar. Pues, llegó el momento ahora sí de probar. De probar. Agarra una pieza. Ah, chulada. Ve nomás. Se desbarata. Ve nomás que esté. Chulada, qué sabrosura. Mira, a ver. Está el pastor. ¿Qué, le damos? Hay que darle. No, pero me falta la piña. A ver. Perfección, güey. Esa es buena, ¿eh? La comida italiana y mexicana, creo que si las unen, es lo mejor que puede haber en el mundo. Y más con piña. ¿Y si te unimos con una italiana? Imagínate a los niños. Qué peor. No, chulada. Mejoraríamos a la raza. Ya salieron con las caras de tatunaca. Ya no, ya salieron con ojos de color, güeritos. Refinados. Bueno, no creo que güeritos porque yo estoy negro, soy negro. Refinado. Fíjate que la neta, también muchas veces a la taquería del Jarocho, bien buena onda se gustaron. Muy buena onda. No nos esperábamos esa bienvenida. Porque es como una bienvenida, la neta. Y se aportaban muy a todo dar y de volada nos atendieron y nos dijeron, sí, así sí hacemos las pizzas al pastor. Sí, no éramos los primeros, fíjate. Ya, por eso hicieron la mesita. Ajá. Improvisaron ahí ellos para poner la pizza y rápido. Pero bueno, la neta. Muy buen taquero, güey. Tenía buen habilidad con el cuchillo, ¿no? Se pasaron de lanza. Estudió taquería en Harvard. Se preparó. Es taquero con licenciatura. Licenciado en taquería. Pero fíjate que te voy a explicar algo. Es difícil ser taquero y cortar el trompo al pastor. Tiene su maña y su chiste porque tienes también que medir la carne. Porque si yo fuera taquero, no, pues iba... Lecho al güey. Se van con bancarrotas. Exacto. Sí, por eso te digo que tiene su chiste ser taquero. El nuevo corazón que hizo. Ajá. Perfecto. Si están en México, si son turistas y están en México, hagan esto. Puede que en todas las taquerías de México lo hagan. Porque pizzas en cualquier lado venden y tacos en cualquier lado venden también. Exacto. Así que mejor hagan su pizza al pastor. Así que Mario, nos vemos en un siguiente video. Esperemos que les haya gustado y por favor dejen su like. Compartan este video. También suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, Instagram y TikTok. Así que nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Estamos de vuelta. Vayan a vernos. Ay, me puse un pedazo de cebolla en la frente. Así que nos vemos. Hasta el siguiente video. Adiós.